Hola muchachos del tercero medio electivo hoy día vamos a trabajar un ejercicio que al parecer es muy sencillo pero si requiere mucho trabajo entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente porque si ustedes ven la actividad número 7 es un power que tiene 3 diapositivas porque es solo un ejercicio pero este ejercicio hay que sacarle mucho provecho obviamente no puedo hacer el ejercicio que les mandé pero vamos a hacer un ejercicio similar el ejercicio que yo les mandé muestra una tabla perdón, el título es practiquemos lo aprendido entonces son una sola tabla que está dividida en dos salen notas de ciencia e inglés y la descripción es dice en la diapositiva se entrega un cuadro con notas que obtuvieron un grupo de 20 niños de un curso equita, lo mismo, en los ramos de inglés y ciencias en base a esa información realicen entonces lo primero que me entregan a mí son 20 datos de niños de un X curso, da lo mismo pero son dos asignaturas entonces vamos a aplicar lo aprendido ok ¿qué quiere decir aplicar lo aprendido? que vamos a un poquito lo primero que hay que hacer con esa información es tabularla ¿cómo se tabula? vamos a crear una tabla con intervalos no vamos a trabajarlo todavía lo que son las medidas de dispersión así que por el momento solamente tabular, ordenar y determinar situaciones comunes la tabla si ustedes la hacen rápidamente se van a percatar que la puedo dividir en voy a hacer una división la puedo dividir en intervalos de 2 en 2 significa 1 y 2 o sea, perdón que la diferencia sea 1 1, 2 3, 4 5, 6 así 1, 2 primero intervalo 3, 4 segundo intervalo 4 5, 6 tercer intervalo ¿por qué le digo de 2 en 2? porque en realidad es de 2 en 2 1, 3, 5 7 a 8 y 9 a 10 ¿qué es lo importante? lo primero que tenemos que tabular es la cantidad de estudiantes que están en estos intervalos de ciencias, por ejemplo y de inglés yo hice una tabla obviamente esta es la parte más sencilla espero que no tengan complicaciones con la tabulación porque solamente contar cuántos 2 cuántos 1 y 2 tengo cuántos 3 y 4 cuántos 5 y 6 cuántos 7 y 8 cuántos 9 y 10 tengo en la parte que dice ciencia y en la parte que dice inglés yo aquí inventé unos valores para que no sean los mismos pero entendamos la mecánica entonces en ciencia yo tengo 3 en el primero 5 en el segundo 8 en el tercero 2 y 2 en el penúltimo y último intervalo igual me da 20 ya eso sí lo mantuve para que tengamos una relación en cantidad si aquí me ponía 100 datos obviamente ustedes se van a decir pero profe usted nos dio 20 y está haciendo 100 ya entonces ahora vamos a hacer solamente con 20 valores y en el de inglés tengo 7 2 5 4 y 2 también claramente hay algunos intervalos que yo voy a decir que son similares por ejemplo el último es muy similar en las dos asignaturas pero hay que demostrarlo un poquito hay que trabajarlo antes y decir que para poder trabajar esto yo necesito esto si no se dan cuenta si se dan cuenta es la frecuencia absoluta ¿cuántos alumnos tengo yo de ciencias que tienen no tanto húmedo a estos sistemas gringos? del 1 al 10 es que era para hacerlo con más intervalos para que fuera más entretenido yo sé que ustedes vibren de emoción con esto así que no me sorprende si me dicen escucha profe debería haberlo hecho del 1 al 7 ¿no? hagámoslo entretenido del 1 al 10 entonces lo primero que yo tengo que saber calcular de acá son la frecuencia relativa pero si se dan cuenta como yo tengo dos asignaturas no puedo sumarlas no puedo juntarlas porque son dos elementos distintos calculo dos frecuencias relativas distintas la primera va a ser de ciencias y la segunda va a ser de inglés y ahora vamos a determinar la frecuencia relativa y para conocer la frecuencia relativa yo les dije que teníamos 20 valores en cada uno ¿no es cierto? es muy importante vamos a hacer una tabla grande por eso vamos haciendo de a poco ¿quién lo quiere? la frecuencia relativa lo vimos en los videos anteriores y deberían recordar que es una relación que existe entre los elementos de un intervalo versus el total de elementos no es lo mismo tener si yo tuviera 3 elementos de un total de 20 que tener los mismos 3 elementos de un total de 200 no es lo mismo por ende es muy importante hacer una relación entre los elementos del intervalo versus el total y eso es lo que es la frecuencia relativa entonces en ciencias serían 3 de 20 5 de 20 y esto es súper sencillo 8 de 20 2 de 20 y 2 de 20 no es tan complejo lo mismo hacemos con inglés acá sería 7 de 20 2 de 20 5 de 20 estoy siguiendo esta tabla ojo no se enreden 4 de 20 y 2 de 20 si yo sumo todo esto el resultado me tiene que dar igual a 1 si yo sumo s más s más s más s más s más s me tiene que dar igual a 1 y no les estoy diciendo que calculen cada fracción porque alguna fracción les va a dar un número irracional o sea perdón un número con periodo por ende les va a variar un poco pero siempre tiene que ser 1 el resultado si se dan cuenta todos estos son números con igual denominador entonces yo puedo sumar solamente los numeradores tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa ¿qué nos falta? nos falta la frecuencia absoluta acumulada vamos a hacer una línea aquí frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada acumulada de ciencias e inglés entonces esta es fácil porque solamente ir sumando pero lo importante es que no se mareen con las sumas porque a pesar de que uno suma igual se puede marear voy sumando el primero el intervalo es 3 si yo le sumo el segundo va a ser 3 más 5 8 8 más 8 16 16 más 2 18 y fíjense como voy sumando tomo este valor y lo sumo con el siguiente y ahí me da 20 que es el total hago lo mismo con el de frecuencia absoluta acumulada en inglés 7 7 más 2 9 9 más 5 14 14 más 4 18 y 18 más 2 que es el último es 20 hasta aquí hasta aquí ya hicimos un análisis más o menos acabado de esto aquí les pido a ustedes que hagan un gráfico en Excel o sea esto que está aquí me lo ingresan a la planilla de Excel pero para graficar en Excel como les pido ahí que es de genera una nube de puntos con variables bidimensionales tienen que seleccionar esto solamente este sector ojo con eso para hacer el gráfico solamente de aquí hasta acá aquí y ahí solamente este sector es para hacer el gráfico ustedes colocan nube de puntos creo que sale así en el Excel si no me equivoco y les va a salir con los intervalos y las variables de ciencia e inglés y ahí van a poder hacer también un comparativo con la gráfica pero eso lo vamos a hacer igual acá desde un punto de vista más numérico pero ustedes también lo van a poder observar en la gráfica entonces la primera pregunta que nos dice a raíz de esto es ¿existe una relación entre las evaluaciones de ambos ramos? ¿existe una relación o no? si yo observo teniendo en consideración que ya tengo frecuencia relativa y ya tengo frecuencia absoluta acumulada me puedo dar cuenta donde a lo mejor hay una relación de cantidad de notas y me puedo dar cuenta fácilmente que aquí tengo una relación en el intervalo de 9 a 10 tanto en ciencias como en inglés tengo dos estudiantes o sea que si en ese curso hay 20 estudiantes hay una probabilidad de que quizás estos dos estudiantes sean los mismos o quizás no puede que estos dos estudiantes de acá estén aquí en inglés pero ya me percato de que hay una igualdad en términos de estudiantes que están con la máxima evaluación en las dos asignaturas eso es algo que es importante y es muy necesario mencionar y importante que lo escriban obviamente ustedes le van a dar otros valores pero les estoy hablando de situaciones similares ¿cuál y por qué? bueno ¿cuál es el intervalo del 9 al 10? para que ustedes sepan cómo escribirlo ¿y por qué? porque tenemos la misma cantidad en la frecuencia absoluta tienen que hablar siempre en forma técnica estas dos son frecuencia absoluta frecuencia relativa frecuencia absoluta acumulada y ojo acá perdón sí y ojo acá porque también las relativas son iguales y también acá son iguales entonces eso también es un indicio de que existe una relación en todo este segmento todo es igual ¿cuál es la asignatura con mejores resultados? entonces acá ya hablemos de mejores resultados o sea siempre aquí yo tengo que hacerme la idea por ejemplo de dónde va a estar el donde yo corte porque miren si voy analizando en la frecuencia absoluta me va arrojando la cantidad de alumnos entonces con notas de 1 a 4 ¿dónde tengo más estudiantes? ¿en ciencias o en inglés? y aquí rápidamente me percato que tengo mayor cantidad de estudiantes con notas de 1 a 4 que son las notas entre comillas deficientes entre en inglés y automáticamente yo puedo hacer el análisis y decir ah ok como entre 1 a 4 tengo mayor cantidad de estudiantes con notas en inglés yo puedo decir que la asignatura que tiene mejores resultados es ciencia y la asignatura que tiene peores resultados es inglés si observo acá me va dando la razón porque en los últimos en los últimos tres intervalos si se dan cuenta acá si yo sumo tengo 12 estudiantes 8 más 2 10 más 2 12 y acá tengo solo 11 lo cual ya me hace también pensar que hay una diferencia que tengo un número más dentro de todo este rango de valores en ciencias que en inglés cada vez que digan algo lo tienen que justificar tal cual como yo lo estoy haciendo acá lo dicen con palabras en el intervalo tanto o desde el 5 al 10 me encuentro que hay mayor cantidad de estudiantes en ciencias por lo que me permite asegurar que el ramo que tiene mejores resultados es ciencia qué diferencia es la medición perdón qué diferencia es la medición porcentual aquí yo dejo un espacio porque siempre es importante la medición porcentual y la medición porcentual qué es medición porcentual es un porcentaje así que sencillo es multiplicar esto por cien y ustedes dirán profe pero cómo voy a hacer eso bueno yo aquí lo voy a hacer rápidamente por eso escogí el 20 porque es un número que siempre les va a dar el porcentaje les va a dar exacto el primero es en el caso de ah perdón aquí les voy a anotar 2 en el caso de ciencia estamos hablando que el primero es 3 de 20 3 de 20 en porcentaje es un 15% wow yo soy testal yo soy radio 5 de 20 es 25 quién se dio cuenta lo que es 8 de 20 es 40 qué voy haciendo como el 20 es una quinta parte del 100 lo que hago es multiplicar cada uno de los números que están acá por 5 y me va a dar el sender 5 por 2 10 5 por 2 10 si sumo esto 15 más 25 son 40 más 40 son 80 más 10 90 más 10 100 qué más fácil siguiente siguiente en inglés 7 por 5 son 35 2 por 5 son 10 5 por 5 son 25 4 por 5 son 20 y 5 por 2 son 10 2 por 5 estoy bien estoy en lo correcto estamos en lo correcto y ahí yo puedo hacer un análisis desde un punto de vista porcentual y desde un punto de vista porcentual aquí es donde se genera la la brecha porque tengo mucha concentración de estudiantes en este tramo en ciencia acuérdense que este es de ciencia y este es de inglés y en inglés tengo en el 35 entonces ambos presentan sus modas hablemos de medida de tendencia central la moda en ciencia está concentrada en el intervalo del 5 al 6 en cambio la moda en el intervalo del 1 al 2 se presenta en inglés y eso significa que existe una tendencia a este intervalo en ciencia y existe una tendencia a ese intervalo en inglés no estoy hablando de ninguna realidad de los cursos así que no me metan a mí problemas mayores eso es una diferencia desde un punto de vista porcentual existe alguna otra información que nos entrega este gráfico aquí les pido dos conclusiones una conclusión puede ser específicamente el tema de la moda que la moda se presenta en intervalos distintos que a ustedes obviamente les va a dar otro valor pero igual van a estar presentes en las modas y otra relación puede ser lo que yo también les había mencionado antes que estos dos valores de acá son iguales y eso es muy importante porque significa que de alguna forma en el nivel de 9 a 10 en calificaciones tengo solo dos estudiantes de un total de 20 que alcanzan lo que yo deseo porque el profesor pide en la prueba pide lograr el 10 que es lo máximo que es lo que uno espera que ustedes seman ya ustedes pueden hacer esta vez una traducción a lo que es de número o sea de 1 a 10 lo que es 1 a 7 da lo mismo pero el punto es que sepan analizar y sepan interpretar ahí tienen dos conclusiones igual hay muchas más muchas más o definir que por ejemplo aquí a pesar de todo en el intervalo del 3 al 4 hay una variación mínima si yo calculo las frecuencias absolutas acumuladas porque aquí tengo 8 aquí tengo 9 ¿dónde se genera la mayor diferencia en cantidades? se genera en el intervalo del 1 al 2 y del 5 al 6 que son no es coincidencia pero que son también donde están las modas de ambos valores ¿se pueden generar otras preguntas basándose con estos datos ingresados analice y redacte al menos una pregunta adicional y la pregunta adicional acá sería ¿será factible que los dos estudiantes que tengo aquí con nota máxima también sean los dos en inglés? eso es una pregunta no tiene que ser una pregunta tan rebuscada puede ser también no sé ¿será factible decir que si yo analizo en el último intervalo la frecuencia absoluta los dos cursos son iguales porque tengo 18 y 18 ese es el valor que está ahí ¿me arrojará una realidad? sabemos que sí o que no a lo menos ustedes saben la respuesta incluso pueden tener una verdad que ustedes sacaron a raíz del gráfico y preguntar por lo puesto lo importante es que ustedes hagan preguntas de reflexión acerca del gráfico obviamente ustedes están viendo la respuesta entonces ustedes logran una conjetura o una relación y dicen ¿cómo genero una pregunta a raíz de eso? así puede ser y la última es ingresar el título el gráfico aquí colocan aplicar lo aprendido en el gráfico colocan los ejes donde va a decir en uno va a decir asignatura o notas por asignatura y en el otro eje va a decir cantidad de estudiantes entonces ahí van a poder hacer la tabulación correcta es así como quiero que yo haga la tarea esto acompañado obviamente del gráfico que eso lo saca Excel no lo tienen que hacer ustedes este análisis es lo que yo quiero y la interpretación de toda esta información no les estoy pidiendo que nos adentremos aún en materia más densa pero necesito que empecemos a interpretar datos y para interpretar ustedes tienen que responder preguntas y generar preguntas ¿ok? esa es la actividad espero que la entiendan si no como siempre les digo está el correo ayudapedagogicalmr arroba gmail.com perdón apoyopedagogicalmr arroba gmail.com ese es el correo donde ustedes tienen que mandar sus dudas y tienen que mandar si a lo mejor hay un valor que no les da o a lo mejor no encuentran algo no sería ideal que mandaran algo que no encuentren una pregunta que sea específica profe ¿sabe que encontré esto? sirve como pregunta mándenla a lo mejor no se las voy a responder en el momento pero espero no demorarme tanto en responderle su pregunta espero que estén bien espero que este ejemplo que está acá haya quedado un tanto claro y gracias por su atención un tanto claro y gracias por su celle espetá no fete ah Gracias.